hoy voy a cocinar pollo con coca-cola una receta que he visto en la aplicación my cup así que la envío al robot y ya está lista para empezar a cocinar el primer paso será calentar el aceite un minuto a 120 grados una vez que esté caliente el aceite el siguiente paso será sofreír el pimiento rojo el verde y la cebolla yo ya tengo las verduras cortadas y pesadas así que no utilizaré la báscula de la máquina le damos a continuar y dejaremos sofreír 6 minutos a 120 grados con velocidad 2 después añadiremos el tomate triturado y la zanahoria y dejaremos otros 5 minutos a 120 grados con velocidad 2 transcurrido este tiempo sacamos la jarra con cuidado de no quemarnos quitamos la tapa y colocamos la paleta mezcladora en las cuchillas salpimentamos el pollo yo en vez de escoger pechuga de pollo he elegido contra muslos limpios porque me parece una carne más jugosa introducimos la carne en la jarra junto con la coca-cola un poquito de sal y un poquito de pimienta dejamos que se cocine todo 8 minutos a 120 grados con velocidad 2 transcurrido este tiempo ya tendríamos listo nuestro plato ya solo nos quedaría disfrutar de esta deliciosa receta suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de las nuevas recetas ech Sensei 6 2 3 ¡Gracias! ¡Gracias!